Los agapornis son una de las aves exóticas con mayor presencia en los hogares de todo el mundo. Y es que estos chiquitines se han ganado el cariño de todos con su vivacidad y su simpatía. ¿Pero sabías que hay diferentes tipos de agapornis? Nosotros vamos a contarte las diferencias entre agaporni fissier y personata. A grandes rasgos podemos distinguir tres tipos de agapornis, agapornis fissier, agapornis personata y agapornis rosaicolis. Pero vamos a centrarnos en los agapornis fissier y personata. Claro que, esto plantea una duda. ¿Cómo se diferencia una especie de otra? Diferencias entre fissier y personata aunque todos son agapornis y todos comparten el carácter alegre hay rasgos característicos que te ayudarán a diferenciarlos. Los rasgos que evidencian las diferencias entre agapornis fissier y personata son esencialmente físicos. Agapornis fissier. Estos loritos reciben su nombre del explorador Gustav Fissier, su descubridor. Destacan por ser muy ágiles y por su llamada fuerte y aguda. ¿Pero cuál es su principal característica distintiva? Su anillo ocular. En los agapornis fissier este anillo que rodea a sus ojos carece de plumas y es de color blanco. Además, el plumaje de los agapornis fissier es de color verde intenso en la espalda, las alas y el pecho. La parte superior de la cabeza es verde oliva mientras que su rostro es naranja intenso combinado con un vivo amarillo que desciende por su cuello. ¿Y su cola? En ella se pueden apreciar algunas notas de azul. Agapornis personata. Los agapornis personata son la variedad de agapornis más llamativa de todos. Son conocidos como cabecinegros y es que el plumaje de su cabeza es de tonos negros y marrones. ¿Y su anillo ocular? Su anillo ocular es de color blanco, lo que hace que parezca que lleve una máscara en el rostro. Respecto a su cuerpo pueden tenerlo de color verde combinado con amarillo y pico rojo. O bien tenerlo de color azul y el pecho blanco. ¿Pero qué más les diferencia de sus parientes los agapornis fissier? Pues que a pesar de ser capaces de emitir sonidos muy intensos, el carácter de los agapornis personata es más bien callado. Diferencias entre agapornis fissier y agapornis personata. Es cierto que los agapornis viven mucho mejor acompañados en sus jaulas. ¿Pero se pueden juntar diferentes tipos de agapornis en una misma jaula? Lo cierto es que las pequeñas diferencias de carácter entre unos y otros y el hecho de que los polluelos híbridos resultantes de una posible cría serían estériles dejan claro que es mejor juntarlos únicamente con los de su especie. Por ejemplo, los agapornis fissier son la raza más sociable. Sin embargo, también son la raza más pequeña, miedosa y con menor fuerza que los rosaicolis y los personata. Sin embargo, juntar fissier y rosaicoli, teniendo en cuenta el carácter más territorial de los rosaicoli, inicialmente podrían tener una convivencia pacífica. Pero con el tiempo podría derivar en una pelea territorial entre ellos que dejaría muy mal parado a un agapornis fissier. En algunos casos puede darse la casualidad de que se desarrolle un vínculo entre el rosaicolis y el fissier. Por desgracia, la cría resultante de esta unión sería híbrida y tampoco sería fértil, así que la unión no es recomendable. Sin embargo, hay un periodo de tiempo en el que sí podrían convivir agapornis de diferentes tipos. Los agapornis no desarrollan su carácter territorial hasta aproximadamente los tres meses. Por lo que sí podrías juntar crías de diferentes tipos en la misma jaula hasta ese momento. Y ahora que conoces un poco mejor las diferencias entre fissier y personata, ¿qué agapornis es tu favorito? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete y comparte. Así ayudarás a que sigamos subiendo contenido.